En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo Muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle preguntas El escriba solo preguntaba por un mandamiento Jesús contesta con dos El amor es esencial del Evangelio y de la vida evangélica Es la buena nueva que mi vida toda debería estar proclamando Por eso podríamos preguntarnos si amo yo efectivamente ¿A quién amo? ¿A quién dejo de amar? ¿Cómo se traduce este amor? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Qué deseo yo para mí? ¿Cuáles son mis aspiraciones profundas? ¿A qué cosas estoy más aferrado? ¿Qué es lo que más me falta? Y todo esto, quererlo también para mi prójimo No debo pasar muy rápidamente sobre todas estas cuestiones Debo tomar sobre ellas una decisión en este tiempo de cuaresma Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Jesús felicitó a un escriba En cualquier conversación En cualquier conversación, saber reconocer los aciertos en las intervenciones de los otros Para valorarlos y estimularlos Es una forma humilde de amor al prójimo Que Jesús pone aquí en práctica En este tiempo de cuaresma Miremos al amor de Dios para amar como Él Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Como a mí me ama el Padre Así yo los he amado La señal de los cristianos La señal de los cristianos Es amarse como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como Él nos amó Y recemos juntos esta oración Señor, que el amor a ti y a mis hermanos Sea en este día lo único que guíe mis pensamientos y acciones Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Que nos amemos todos como Él nos amó Amén